Bienvenidos amigos de Enneagrama y Personalidad, buenas tardes Hoy, este video va a abordar un tema que hasta ahora no toqué que tiene que ver con la literatura, con uno de los géneros literarios la poesía, el género lírico, el género poético un género que para mí, junto con el género teatral y también el narrativo son abordados con mucho cariño, con mucha afición y a partir de esta elección en mi vida de estudiar la literatura y bueno, puede ejercer como docente, ¿no es cierto? al realizar el profesorado vale aclarar que el gusto por la literatura no fue creado ni construido en la carrera sino que desde chica yo escribo poesía y hoy pensé, es un buen momento, es un muy buen motivo para poder mostrar a todos ustedes algo de mi obra porque es una obra humilde, son poemas que yo escribo algunos, por ejemplo este, es una antología, sí, una antología que de muchos poetas que hemos concursado y bueno, hemos salido seleccionados entonces dije, bueno, para empezar me pareció que es un buen poema y que además ustedes van a entender después el sentido de la lectura del poema porque a partir de él va a surgir un disparador, ¿no? que tiene mucho que ver con la psicología porque esto de que la literatura, la psicología, las terapias alternativas todo tiene que ver con todo yo se los voy a demostrar en este breve video con esta poesía que elegí particularmente porque es una de las que más me agrada no porque haya sido seleccionada en una de las dos compilaciones sino porque realmente atravesó mi alma en el momento que yo la escribí y creo que el contenido, más que la estructura, sí el contenido me refiero a lo que dice, ¿no? el poema y la estructura que tiene que ver con las formas y demás que bueno, eso no tiene nada que ver con el objetivo de esta de la lectura que yo quiero brindarles a ustedes ahora va a traer aparejado una relación, ¿sí? con los eneatipos del eneagrama parece ser un proyecto muy ambicioso el mío querer explicarles, ¿sí? a partir de poemas, no solo míos, sino de otros autores qué siente o cómo ve el mundo cada eneatipo bueno, hoy es el primer video de esta serie que van a ser 10 videos, ¿sí? breves el de hoy es un poco más extenso porque quiero explicar la dinámica y lo voy a abrir con un poema mío en el cual, al finalizar, voy a decir ¿sí? cuáles son las características de los eneatipos que podemos encontrar en este poema bueno, voy a leerlo espero que les agrade arranca así, sin título y dice te cubre Laura un misterioso éxtasis de ensueño son tus pestañas rígidas el disfraz de tu mirada universal tiñes la esfera de tus prójimos con tus pinceladas fingidas eres la piedra preciosa atesorada que muchos sueñan encontrar el nacimiento del cruce de tus modos encadena como una serpiente mi mirada pobre advenediza en las tierras de tu verso funesto el aroma de un pentagrama distorsionado se avecina y envuelve mis tímpanos hambrientos y retorna tu figura disonante junto a la mejor composición que no habré de escuchar jamás más vuelves la espalda tú consciente del hueco invisible que te traduce exponiendo las obras de tu beldad para que las 17 bocas enmudezcan de una vez y se logre apreciar el ruido de tu silencio espero que el poema les haya gustado y ahora sí brevemente explico la dinámica ¿no? en este poema se pueden vislumbrar muchas 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 características de los eneotipos ¿sí? muchas características de las fortalezas y de las debilidades de las distintas personalidades que conformen el eneagrama con lo cual la dinámica va a ser la siguiente vamos a leer un poema por día ¿sí? o un poema por video y lo vamos a analizar ¿sí? con versos breves y veremos en cada uno de ellos el reflejo de la dinámica de pensamiento sentimiento y expresión corporal ¿sí? o física es decir acción de cada eneotipo en estos versos en estos videos a través de estos videos así que mis queridos amigos espero que les haya gustado esta idea que me acompañen ¿sí? en este viaje de autoconocimiento y arte y que se anoten ¿sí? que puedan acompañarme desde el lugar que ustedes consideren el que escriba bueno a ver ¿qué eneotipo soy yo? esto es lo que escribí eh anímense ¿sí? va a ser algo lúdico y algo sanador gracias por el tiempo gracias por escucharme como siempre y si el video o los videos les gustaron porque fueron dos en dos partes les pido que se suscriban a mi canal y me den un like muchísimas gracias hasta el próximo video ¿sí? ¿sí?